Hola, ¿cómo les va? Estamos en la segunda semana de noviembre y también para este día martes tenemos que volver a hablar de las lluvias. ¿Por qué? Porque nos va a estar visitando el viento desde el sector este. Esto trae humedad que se va a apoderar de todo el país. No va a haber provincia que se va a salvar de recibir alguna gota de lluvia durante este martes. Sí al extremo sur, sí en la Patagonia. Ahí estará un poco más estable, pero si nos vamos a la provincia de Buenos Aires hay que hablar de lluvias. Quizás no en toda la provincia. Si la dividimos en dos, hacia el oeste va a llover, hacia el este no. Pero en Bahía Blanca, Coronel Suárez, se esperan lluvias durante gran parte de este día martes, inclusive también con cielo cubierto para junín y alrededores. Las temperaturas al oeste bonaerense estarán entre los 22 y 24 grados. En cambio, al este va a mejorar un poco el tiempo después del inicio de esta semana que arrancó húmedo con lluvias. Ahora volverá a salir el sol, se mantendrá el ambiente húmedo. Quizás la sensación térmica se sienta a algunos grados más, como en Capital Federal, que siempre esa humedad hace que la ciudad se sienta con ambiente húmedo, pesado y un poquito más cálido. 25 grados será la máxima. 19 en Mar del Plata y alrededores con viento que estará soplando desde el sector noreste. Y después se espera aumento de las temperaturas hacia los próximos días de esta semana. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias. Chau, chau.